Para fomentar y seguir cultivando los valores cívicos entre los estudiantes de SECATI, el director del plantel, Roberto Zamaniego Contreras, dijo que ya se encuentran afinando todos los detalles previos al desfile del 20 de noviembre, en el cual participarán alrededor de 200 alumnos del plantel. Así le dio a conocer el director de la institución, quien asegura que para este año el SECATI estará participando en el desfile con 5 unidades móviles o carros alegóricos que representarán cada una de las especialidades que se imparten en el plantel. La idea es darle a conocer a la comunidad y aprovechando el motivo del desfile del 20 de noviembre, que será el día 18, o mejor dicho, el día de la Revolución Mexicana. Y sobre todo estamos promoviendo el valor cívico, el cual representa nuestra historia en el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Dijo que actualmente se encuentran realizando los ajustes necesarios a los carros alegóricos, ya que Protección Civil les exige que estas unidades tengan ciertas medidas de seguridad para poder participar en el desfile. Y señaló que cada uno de estos carros estarán representando a 10 de las 18 especialidades con las que cuenta la institución educativa, además del contingente que marchará a pie junto con la escolta y el banderín del SECATI. Sea alusivo a cada una de las especialidades que nosotros tenemos. En su mayoría puedan estarse mostrando, por ejemplo, refrigeración ya recondicionado, soldadura, entre otras más que se va a ir mostrando y cada una de ellas. Finalmente, el director del plantel lanzó una invitación a todas aquellas personas que deseen integrarse a los diferentes talleres de capacitación que oferta el plantel, para que acudan en horarios de oficina a las instalaciones del SECATI de lunes a viernes. Cristian Arellano, Meganoticias.